¡Suscríbete al canal! Entonces le apagaron la musiquita que ponen De perfil se parece un poquito Tú sabes que le hacen maquillaje y algunas alteraciones Para que busque el parentesco posible Ayúdame con el ángulo, Flaco Vamos a joder a Néstor, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión Netflix confirmó este martes Que la actriz Christian Serratos Interpretará a la cantante Selena Quintanilla En Selena Tip Series Una producción para la pequeña pantalla Que narrará la vida y carrera de la famosa artista latina Y el medio especializado Había adelantado el pasado agosto Que Serratos estaba en negociaciones Para hacerse con este papel Pero hasta hoy Netflix no había confirmado oficialmente Por medio de un comunicado El reparto de esta nueva serie Selena continúa siendo todo un ícono En la comunicación y en la comunidad hispana En los Estados Unidos Recibió en 2017 Una estrella póstuma en el Paseo de la Fama En Hollywood Y fue objeto de película Biográfica titulada Selena Que protagonizó una joven Por supuesto llamada Que de ahí salió toda su fama Jennifer Lopez Esa muchacha no sabía Mira, yo estaba viendo fotos de ella Y no la identificaba Y me acuerdo de la serie De NER Se llama NER NER Y como puedes ver Ah, sí Ella también está En la película de Lune the Moon Tiene un sinnúmero de actuaciones Sí, sí ¿Cómo se llama? Donde está el lobo Que son románticos Y vampiros Twilight, Twilight, Twilight Ahí está ella Para que sepa La de los lentecitos en Twilight Esa es la que va a ser la película Para que la gente entienda ¿Te entiendes? Sí, mi amor Porque ahora creen que esa rubia Es un desafío No, no, no La de los lentecitos Ella La de los lentes Mira, tiene los labios Parecido a Celina Con este nuevo proyecto Netflix Busca O parece buscar Un nuevo éxito musical Tras el fenómeno De Luis Miguel La serie Saben que esto fue también Yo soy fanático Número uno De Luis Miguel Yo soy enfermo Todas las En mi casa En mi casa La sabes todas Yo soy Mírala ahí Mírala ahí Producida y personificada ¿Se parece? No, es que ellos la van a llevar Que se parezca Se parece Si no es que tú seas Que estos efectos especiales Muchachos Pero mira El papá se atreve a Yo te voy a hablar Yo te voy a hablar Yo te voy a hablar De la parte de la serie Luis Miguel Porque ya en la primera parte Odiamos a Luisito Rey A ti te gusta Y ahora vamos a odiar A la serie A la mula Luis Miguel te gusta A ti No, no La música De ellos fanáticos Sí, canta Canta de una vez Bueno, la canción Oro de ley Me encanta Oro de ley Se la dique a mi esposa En su voz En la boda Wow, que impresión doctora Luis Miguel Luis Miguel es lo mejor Él es el intérprete Lamentablemente No he podido ir a un concierto Mira Cuenta todo Néstor Yo Luis Miguel Yo he intentado Entrármelo Y no Como que no me lleva No No, me gustan Actistas así De balada Y cosas Pero Luis Miguel La cosa que ella hace así Como En el escenario No, porque No es lo personal Son las canciones Es como persona Es un arrogante Y tú no lo sabes Ahora El tipo cantando Es un montón